Franco, azulino, el consentido en el agente, el soñador, despierta, mucoso, estás viviendo una ilusión y yo voy a ser el encargado de devolverte a las sombras, porque no solo pienso derrotarte, voy a hacerte daño. Hasta que la gente que tanto te quiere pide a clemencia, así que di tus plegarias, reza ya a tu Dios, pero quiero que sepas que esto no es personal, es solo lo mejor que se hace, porque soy una enfermedad, el fantasma del pasado, soy una plaga. ¡Natiadores!